Este miércoles se cumplió exactamente un año desde que ocurriera en nuestra región el mayor terremoto registrado en el norte grande de Chile desde el año 1877. Se trató del movimiento telúrico y posterior tsunami que alcanzó los 8,2 grados en escala Richter y que asoló principalmente las comunas de Iquique y Alto Hospicio, afectando además a localidades como Arica, Guara, Pozo Almonte y las comunas del interior. El terremoto sumado a un segundo sismo de proporciones que se produjo al otro día, el miércoles 2 de abril del año 2014, que alcanzó 7,6 grados Richter, dejó como secuela a 6 personas fallecidas, 2 en hospicio y 4 en Iquique, además de 9.547 casas con daños de diversa consideración en distintas comunas de la primera y decimoquinta regiones. Este grupo, 1.000, debieron ser demolidas por quedar con daño estructural o irreparable. El primero y más grande de los terremotos se percibió a las 20 horas con 48 minutos del martes 1 de abril del año 2014, alcanzando una magnitud de 8,2 grados Richter. Según el Centro Simulógico Nacional, su epicentro se registró a 89 kilómetros al suroeste de Cuya y a 83 kilómetros al noroeste de Iquique, en el mar. Tuvo una duración de dos minutos y dio paso a un tsunami que afectó a distintos puntos de la costa de la primera región. Debido a la intensidad y ubicación del terremoto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, el CHOA, decretó una alerta de tsunami elevada posteriormente a alarma de tsunami y la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI ordenó evacuar los sectores costeros de todo el país, incluyendo el archipiélago Juan Fernández y la Isla de Pascua. Se informó de una ola de 1,80 metros que impactó primeramente el puerto de Pizagua, 45 minutos después de ocurrido el primer terremoto. En Iquique, la ola alcanzó 1,62 metros, penetrando en tierra en algunos puntos específicos de la costa, como un sector del barrio industrial, de la Sofri, el sector del terminal rodoviario, el consultorio cirujano Videla y la caleta guardiamarina Riquelme, donde el 80% de las naves resultaron dañadas. También se registraron inundaciones en parte de la Gobernación Marítima de Iquique, en puntos específicos del barrio El Morro y en gran parte de las caletas del litoral sur. Durante la primera noche, y a consecuencia de la rotura de ductos de gas que provocó el terremoto, se registraron tres incendios de proporciones en la ciudad. Además, hubo un corte generalizado de los servicios de agua potable, electricidad y telefonía móvil. Desde las primeras horas de ocurrida la tragedia, se limitó la venta de combustible, la que fue racionada y se privilegió abastecer a los vehículos de emergencia. Fueron cerrados los aeropuertos de Antofagasta, Arica e Iquique. En la mayoría de las comunas del país se suspendieron las clases en las escuelas el 2 de abril. En tanto, en Iquique, producto de los daños que sufrió la cárcel de la ciudad, un grupo de 300 internas se enfocaron luego del terremoto, lo que motivó al gobierno a declarar la ciudad bajo estado de emergencia y se determinó que los militares salieran a las calles para preservar el orden, evitar saqueos y colaborar con la distribución de la ayuda. Para reforzar la seguridad, un avión de la Fuerza Aérea de Chile aterrizó en Iquique con 108 carabineros de fuerzas especiales y con personal de apoyo de gendarmería. Además, informó que la carretera que une al hospicio de Iquique fue dañada en varios puntos, con lo que se restringió también su uso solo a vehículos de emergencia. Ante esta situación, la presidenta Michelle Bachelet suspendió todas sus actividades y decretó zona de catástrofe en la región. En lo que respecta a la infraestructura, quedaron con daños importantes el hospital de Iquique Ernesto Torres Gandames, el muelle Prat, el aeropuerto Diego Aracena y cerca de 2.000 viviendas en alto auspicio. Un día después del primer terremoto, un segundo movimiento telúrico de proporciones asoló nuevamente las regiones de Tarapacá y Arica Marinacota. Este se produjo a las 23 horas con 43 minutos del miércoles 2 de abril del año 2014 y alcanzó los 7,6 grados Richter. Tuvo un semicentro a 45 kilómetros al suroeste de Iquique, nuevamente en el mar, y provocó una evacuación preventiva de todas las costas chilenas, que dejó un total de 270.000 evacuados. Este sismo, que según expertos de la Universidad Católica del Norte, provocó el desplazamiento de 2,5 metros de la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana, acrecentó los daños provocados por el terremoto anterior. Y a la fecha, los simbólogos aún no se han puesto de acuerdo respecto a que este segundo sismo fue un terremoto independiente o una réplica. Lo único cierto es que se trata de un sismo asociado a la secuencia de eventos telúricos percibidos en la zona desde el mes de marzo del año 2014. Cabe señalar que, previo a los terremotos del 1 y 2 de abril, en un periodo de tres meses, hubo una alta simbicidad en las regiones de Arica y Perinacota y Tarapacá, registrándose 317 sismos entre 4 y 6 grados en la escala de Richter. Nueve de estos movimientos telúricos alcanzaron sobre los 6 grados y de mayor relevancia registró 7 grados y ocurrió el 16 de marzo del año 2014. En tanto, a una semana de ocurridos ambos sismos mayores, el Centro Simbológico Nacional registró un total de 717 réplicas, de las cuales solo 52 fueron percibidas por la población. Según los expertos, ambos movimientos telúricos, los del 1 y 2 de abril del 2014, no correspondieron al gran terremoto del norte grande que se esperaba, ya que no se liberó la energía suficiente. Como datos anexos, los simbólogos señalaron que solo se produjo una ruptura de la placa en 200 kilómetros de longitud, en tanto que lo esperado era una fragmentación de 600 kilómetros de largo. Además, los expertos advierten que, producto de los dos terremotos, la placa de Nazca se desplazó solo 6,5 metros por debajo de la placa sudamericana, en tanto lo esperado era una subducción de cerca de 9 metros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!